Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un abrazo de bandanera! ¡Vamos a bandanera! ¡Aquí está el presidente de bandanera! ¡Bravo primero! ¡Muchas decimos! ¡Un aplauso de bandanera! ¡Un aplauso de bandanera! ¡Un aplauso de bandanera! ¡No escucho las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No escucho las palmas! ¡Aquí está el presidente de bandanera! ¡Buenas o mientras! ¡Gracias! ¡Nos escuchamos! ¡Y nos mandamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos escuchamos! ¡Vamos! No me importa que te digan, tú quieres que te llorarte por favor. Queremos ser más de cariño, ya no déjame el favor. Yo sé por qué, tu hija ni tú se sienta. Y el corazón que te tengo, no sé qué decirte. ¡Ay! ¡Abran a la puerta! ¡Mirad, me gusta! El duro es el mundo de locura, con lo que es mi amor. Y salta de ahí. ¡Mirad, mirad, me gusta! ¡Qué es el camino! ¡Oh! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, 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 mirad. ¿Cuál es tu nombre? ¡Mamia! ¡Saludos! ¡Mamia! 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 ¿Algún ritmo en especial? ¿América lo quiere el diputado? Mira, ¿lo quiere cantar o lo quiere bailar? Cantar y bailar. Cantar y bailar, mi hija que cantaba. Oiga, diputado, Pedro Pablo, ¿y alguna especial que te da a ver? ¿Cómo no? ¿Cuál te da? ¿Cuál te da? ¿Qué es lo más conocido?